En 1966, los soviéticos colocaron su sonda Luna 9 sobre la Luna. Hace unos días, los japoneses intentaron volver a aterrizar con su sonda Slim, pero no lo lograron con perfección. Después de 60 años, cuando ya se han puesto 12 hombres sobre la Luna, ¿qué sucede para que siga siendo tan difícil llegar a nuestro satélite? Ahora nos acordamos de los éxitos, pero antes de que Luna 9 fuese la primera sonda en llegar a la Luna, los soviéticos habían tenido 12 intentos fracasados y los estadounidenses, con su Ranger, habían necesitado 7 intentos para lograr un éxito. Ninguna compañía privada ha logrado todavía aterrizar sobre la Luna, pero está en un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Pues comparado con la Tierra, la Luna tiene una atmósfera muy fina, tiene poca gravedad y tiene un montón de polvo. Entonces necesita unos sensores que lleguen con precisión para llegar con el combustible justo y con unos retroporpulsores que pueden levantar mucho polvo y confundir sus sensores. Al carecer de aire no puede utilizar paracaídas, solo motores cohetes que deben ajustarse para llegar al suelo a 0 km por hora o casi. Para hacerlo con precisión necesitan utilizar radar o variantes de láser y calcular bien la cantidad de combustible para llegar a la superficie. Pero, ¿qué ha fallado en las últimas misiones? En 2019, la sonda India Chandrayaan-2 tuvo un problema con el software de descenso. Ese mismo año, una empresa privada israelí, con su sonda B-Reset, tuvo un problema de que se le reseteó el software justo cuando estaban aterrizando y no le dio tiempo a recuperarse antes de estrellarse contra la superficie de la Luna. Mucho más recientemente, en 2023, el Luna 25 ruso tuvo un fallo de cálculo en el sistema de descenso que hizo que se mantuviese encendido durante el doble de tiempo que el que debía. Y una empresa japonesa, con su sonda Hakuto-R, también tuvo un fallo de cálculo que vio una elevación sobre el terreno, pensó que ya estaba sobre la superficie de la Luna, apagó los motores y se estrelló contra el satélite. Bueno, la gran pregunta, ¿es cuestión de dinero evitar estos fallos? Las circunstancias son muy distintas a las que había hace 60 años. Entonces, llegar a la Luna era una cuestión de prestigio geopolítico. Los países no escatimaban y se gastaban un montón de dinero. En los años 70, los cohetes Saturn que llevaron a los primeros hombres a la Luna en las misiones Apolo costaban alrededor de mil millones de dólares. Ahora tienen un coste de alrededor de 100 millones de dólares. Una de las consecuencias de esta diferencia de coste es el tiempo que se tarda en llegar a la Luna. Por ejemplo, las Apolo lanzadas con la Saturn llegaban en solo tres días y Slim tardó tres meses. Eso hace, por ejemplo, que los sistemas estén expuestos durante muchísimo más tiempo a la radiación cósmica y que en el momento clave puedan dar más fallos. Hace medio siglo, cuando llegaron estas misiones a la Luna, de lo único que se trataba era de llegar y decir hemos estado allí. Pero ahora se quiere volver para aprovechar los recursos, hacerlo de una manera eficiente y rentable económicamente. Y también se quiere preparar el salto a Marte. Para llegar a Marte hacen falta seis meses de viaje y después hay que estar allí entre un año y dos hasta que se vuelvan a alinear los planetas y se pueda regresar a la Tierra. Para aprender a hacer todo eso, la Luna es el lugar perfecto y es lo que se va a intentar hacer con el programa Artemis que va a devolver humanos a la Luna en 2026 y con el que llegará la primera mujer a nuestro satélite.